vamos a ver lo que son las transiciones en CSS las transiciones en CSS nos permiten modificar lo que es el cambio de una propiedad a otra de una forma más suave vamos a ver acá lo que es el ejemplo en este caso tenemos lo que es un div con clase caja y lo que hacemos es cambiar el color cuando colocamos el puntero del mouse por encima del elemento entonces vamos a ver acá que la propiedad que modificamos es solamente el background color cuando colocamos el puntero del mouse por encima con la pseudo clase hover pero como vemos el cambio pues es bastante brusco bastante rápido y podemos modificarlo con la propiedad transición como vemos acá son cuatro propiedades el transición property, el duration, el timing function y el delay entonces esta última es opcional las tres primeras son obligatorias para poder hacer lo que es la transición y nosotros vamos a utilizar lo que es la anotación acortada que engloba estas cuatro propiedades en una sola entonces vamos a ir acá el ejemplo que hemos hecho que tiene el div con clase caja y la transición se la vamos a agregar acá donde tenemos lo que es el selector de clase que es el del elemento que tiene la clase caja no donde aparece lo que es la pseudo clase hoover sino acá entonces colocamos lo que es transición que es la notación acortada y pasamos los cuatro valores vamos a empezar con el primero que es transition property que es donde nosotros colocamos la propiedad que queremos aplicar la transición en este caso como vemos modificamos lo que es el color de fondo cuando hacemos hoover o cuando pasamos el puntero del mouse por encima del elemento entonces podríamos colocar lo que es la propiedad background color seguido de la segunda propiedad que es el transition duration que establece el duración la duración que va a hacer lo que la transición podemos colocar segundos por ejemplo 3s serían 3 segundos 7s serían 7 segundos pero también podemos colocar milisegundos de la siguiente forma colocamos por ejemplo punto 4s serían 4 milisegundos para este ejemplo vamos a dejarlo de momento en 2 segundos después tenemos lo que es el transition timing function que nos permite establecer lo que es la curva cúbica visier vamos a ver que acá tenemos lo que son los ejemplos acá podemos colocar estas palabras reservadas y también podemos hacerlo modificando lo que es la curva cúbica visier pero eso pueden ustedes investigar un poco más en google cómo se hace pero por lo general se utiliza en lo que son estas palabras reservadas entonces cómo funciona por ejemplo es la transición pasaría un poco más suave y después sería un poco más rápida la línea se mantiene a la misma velocidad el easy in empieza un poco más suave y después termina en una velocidad estable o normal y tenemos lo que es el easy in out que empezaría a una velocidad normal y terminaría un poco más suave y tenemos el easy in in out que empezaría suave se mantendría y terminaría suave entonces vamos a colocar por ejemplo la primera que es is vamos a nuestro ejemplo acá lo tenemos damos espacio y colocamos is entonces con estas tres propiedades podemos establecer lo que es la transición la última es opcional vamos a ver ahora el ejemplo no lo hemos recargado todavía como vemos el cambio es bastante rápido bastante brusco pero si recargamos todos los cambios que hemos hecho vamos a ver ahora que el cambio dura dos segundos pero es bastante suave con la transición como lo vemos acá podemos colocar milisegundos por ejemplo punto cuatro milisegundos podemos colocar lo que la curva cúbica visier colocaremos por ejemplo lineal vamos a colocarlo acá y vamos a ver como acá cambia un poquito más rápido porque son cuatro milisegundos que hemos colocado en la transición y en la parte de la propiedad como le dije se puede ir colocando cada propiedad pero lo más recomendable o lo que se hace normalmente es colocar la palabra reservado o que quiere decir que se aplicará todas las propiedades que se modifiquen ya sea con una segunda clase como lo vemos acá entonces si recargamos el ejemplo vemos pues que se sigue manteniendo y tendríamos la última propiedad que es el transición de ley que es el retardo en que se va a hacer lo que es la transición por ejemplo colocó 2s quiere decir que se va a tardar dos segundos en hacer la transición colocamos el puntero cuentan dos segundos y después se empieza a hacer lo que es la transición lo quitamos cuenta dos segundos y después se empieza a hacer lo que es la transición pero como les digo este es opcional entonces podemos colocar acá otra propiedad por ejemplo si colocamos 7 segundos vamos a ver que se va a hacer vamos a colocar el 100% para que vean cómo se ve este efecto utilizando lo que son transiciones vamos a recargarlo colocamos el puntero vemos que se tardó lo que colocamos acá en tiempo era 4 milisegundos si colocamos 7 segundos vamos a ver que se va a hacer en 7 segundos lo que es la transición lo colocamos y ahí terminó lo quitamos el puntero y ahí empieza a hacer lo que es la transición entonces de esta forma se utiliza lo que son las transiciones en css las tres primeras propiedades son obligatorias la última el retardo es opcional dependerá de lo que ustedes quieran realizar en su proyecto entonces vamos a dejar este vídeo hasta acá y nos vemos hasta el próximo